¡Arranca! ¡Arranca! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Oigan, qué impresionante la noticia que estaba diciendo nuestro compañero Erick Camacho del que estaba tocando y cantando mientras le estaban operando el tumor en el cerebro. ¡Qué impresionante! Nada más para complementar la noticia de Erick, lo mismo pasó con Ramiro. Nada más que no lo pudimos grabar. Le estaban haciendo un estudio de la próstata. No, no, él chiflaba la marselleza. De haberlo grabado te hubiéramos pasado la nota, pero... Pero... Mejor no. El veterinario dijo, no. Chamajos, hoy es viernes 5 de junio y para que todo mundo se olvide de instalaciones, quema de boletas, acusaciones, difusión de audios, videos, muertes, suicidios. Desde ayer y hasta el próximo domingo, aquí, en Chilangolandia, el corredor del paseo de la reforma, desde Insurgentes hasta el circuito interior, va a estar iluminado durante las noches de color morado. Son esos detalles que se agradecen, ¿no? Exacto, sí. Al país se lo está llevando la fregada. Pero iluminas. Pero iluminados. Iluminados, exacto. Si Dios no nos ilumina, que nos ilumine el gobierno del Distrito Federal. Igual que el ángel de la independencia, que va a ser un espectáculo para que lleven a las familias a tomarse fotos con la iluminación. La fuente de la Diana Cazadora con sus nalguitas moradas. Los menumentos a Cuauhtémoc, a Cristóbal Colón, todo de morado. Es alentador, ¿no? Se trata de la campaña Iluminando la Ciudad de México por la democracia. ¡Ay, cositas! Pues sí, son las ideas nuevas, las ideas de vanguardia, los que nos van salvando, ¿verdad? Ya no es política, ¿verdad? Ya no es política, ¿verdad? Ya no es política, ¿por qué? Porque esto ya es más arte, ¿no? Claro. Ya es creatividad. Es algo espiritual, ¿no? Es humanista. Exacto, humanista. Entonces te salvas de todos estos diablos, ¿no? Y entonces puedes llegar a verle sus nalguitas moradas a la Diana. ¡Dame fuerza, señor! Así dices, ¿no? Esto, esto, este... Que lleva a cabo el Instituto Electoral del Distrito Federal. Es el Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿A quién se le ocurrió eso? Porque honor a quien honor merece. Yo había dicho al gobierno del DF, y no, 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 no. Esa tendencia artística no la tiene Héctor Serrano. No, no, no. Es el Instituto Electoral del DF, cuyo propósito es promover y convocar a los capitalinos a que acudan a votar el próximo domingo. El color morado es el color oficial del Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces ves morado y dices, tengo que ir a votar. Es una asociación, ¿no? Es impresionante. Ves el color morado y dices, ¿dónde está mi eula? ¿Cuál es mi casilla? Así como cuando ves al negro, ¿qué piensas? Así que no vayan a confundir este plan con cualquier otra cosa. Así que a los que les guste el morado, a los que les gusten los colores fuertes como el morado, ya si se sientan a admirar la iluminación, pues seguramente les va a llegar al corazón. A propósito, esto no tiene que ver con colores. Bueno, también, también tiene que ver con colores. Que quede claro, ayer todavía estábamos llorando aquí todos por lo de la famosa ley seca. Estábamos diciendo, no es posible, ¿no? No es posible que nos traten como unos niños gugutata, ¿no? Entonces, pero ya vimos cómo está la historia. Fue una petición del INE al gobierno del DF. Fue la petición directa. ¿Puero petición del INE? Esa cosa, no sé. En el INE dijo, no, pues, jefe chichimeca. No chupes, cabrón. Pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos tibieros. No mames, cabrón. Bueno, fue la petición del gobierno del DF, pero imagínense ustedes la que se armó, porque ya hablábamos de restaurantes, bares, hoteles. Entonces, las fiestas de salón, por ejemplo, que programas desde antes para que ese día sea la boda, que sea el cumpleaños, lo que tú quieras y mandes. Entonces, ya se llegó a una situación, vamos a llamarle mediadora. Sí se va a poder consumir alcohol en restaurantes y en hoteles, ¿normal? Siempre y cuando se acompañe con viandas. O sea, vas a tener que tragar para poder pedir que sea la buena botana, la comida, y entonces te van a servir alcohol. Y eso ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otro asunto, porque de pronto nos sentimos ignorados. O no, más bien subestimados, ¿no? Subestimados como si fuéramos una bola de zombis, que lo somos, pero somos zombis pedos, ¿no? Oigan, aquí está mi galería mañanera. ¡Órale! Oigan, muchachos, aquí tenemos una obra de arte en esta galería, ponemos a su consideración, este, 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 vamos a llamarle esta, es una adivinanza. Espérame. ¿Estás ahí? Estoy perdido. ¡Ah, estás perdido! Ven, ven, ven por acá. ¡No te lo ayudes! ¡Tope! ¡Tope! ¡Se perdió aquí en el estudio! Y de pronto veo que atraviesa. ¿Desde cuándo está perdido? Y ya iba para la esquina del estudio. ¡Qué bueno es hacer la primera buena acción del día! Hay que ayudar a los viejitos. ¿Has ayudado a atravesar a un señor mayor? Bueno, pues sí, en el estudio. ¡Piejitos! Pero ya iba para allá, dijéndose... Chabacos, esta obra se llama Elección en Riesgo. La amenaza de que las elecciones no se realicen, al menos en Oaxaca, está latente. Hay muchas voces que claman que sea el Ejército quien cuide el desarrollo del proceso del domingo 7. Ante esos llamados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo... Dijo que no es una opción militarizar la elección. Que lo más importante es la integridad de los electores y que por ello se ha llamado a los responsables políticos de la Federación y los Estados para que el cumplimiento de la ley y la elección se garantice el próximo domingo. El consejero Córdoba dijo... ¡No, mami! Dijo que son muy pocas casillas las que están en riesgo de no instalarse. Desde hace 100 años, más o menos, en México, no se han cancelado elecciones en una entidad muy grave que en estos momentos se generara un retroceso del tamaño de 100 años, que tampoco habría que extrañarnos mucho. Nada más los sentimientos de la nación llevan 200 años de retraso. O sea... Ahí va, ahí va. O sea, con un buen drink se puede platicar, ¿no? Se puede platicar este asunto. Ojalá que no sea necesario llamar de último minuto al ejército. Ojalá que no. Ojalá que la nota sea la participación ciudadana y aunque poco probable, los actores que compiten se comporten a la altura de lo que harán los ciudadanos también a ver si tienen esa estatura de miras. Esperemos que el grupo de presión que está chantajeando al Estado mexicano y que tiene a Oaxaca y a una parte de Guerrero no se salga con la suya y con la de todo el gobierno y tengan al país de rehen solo para gozar de sus particulares privilegios. ¡Órale! Ya tienen a Rodríguez Prats en buen resguardo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? No, pero si yo lo rescate aquí, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde llevaste a Rodríguez Prats? Hasta viene de su chamarra. ¿Pero sí, allá lo tienen ubicado? ¿Ya? A ver, búscalo por el Waze. O sea, pues abres el Waze y aparecen todos los que no encuentras ahí aparecen. Oigan, esta obra que tenemos aquí, un suicidio muy raro. Está cañón, porque pues ahí se tocan fibras y uno no sabe hasta dónde tan lastimosamente o dónde tan tramposamente. Porque a unas horas de que se desarrolle el proceso electoral más importante para el PRD en el DF, que gobiernan desde el 97, ayer ya les decíamos que el secretario de Finanzas del partido en la ciudad del PRD en el DF toma la lamentable decisión y se suicida. El dirigente de ese partido, Raúl Flores, y el procurador Ríos, dijeron en el primer momento que esa muerte se trató de un suicidio. Lo declararon pues casi, casi inmediatamente, ¿no? Antes de que se iniciaran los peritajes correspondientes para determinar las causas de la muerte, más allá de este mecanismo rarísimo para cometer el suicidio, ahorcamiento y balazo. Yo no recuerdo un suicidio parecido, ni siquiera aquel que se cometió, ¿se acuerdan el suicidio a cuatro manos? ¿No te acuerdas? Sí, 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 que habían participado dos, o sea, como dos personas para un suicidio, o sea, a cuatro manos, con ayuda. ¿Alguien que te ayude a suicidarte? Luis Miguel Moreno. Luis Miguel Moreno, hermano de Quena Moreno. Cuando estaba en lo de la ruta, ¿era la ruta 100? Sí, ¿no? Luego aquel que se suicidó con el cúter, allá en la marquesa, ¿no? O sea, nos platicaron de un señor que se encerró en su coche, en la marquesa, a cortarse las piernas y arteria, ¿verdad? Con un cúter. En el desierto de los leones. Exactamente. Ahora, ¿hacerlo en las instalaciones de un partido político? ¿En los tiempos de una elección? ¿Acaso los más cercanos colaboradores no se dieron cuenta del estado emocional de este señor? Julio Manuel del caso González, ¿qué pasaba con él? Su jefe, Raúl Flores, ¿no se dio cuenta de las condiciones del trabajador? Muchas preguntas están en el aire. Esta muerte, la apresurada declaración de que se trató de un suicidio, generan, por lo pronto, más dudas que certezas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Fuerza, la fecha! ¡Ya! ¡No te vayas, güey! ¿Se cansó? ¿Y tú eras el que estaba marchando contra la evaluación? Estoy cansado, señor. ¡Muchas marchas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y en Debatitlán! En la mesa polaca, Rafael Cardona, Ignacio Marván, Beatriz Páez y Juan José Rodríguez Prats hablarán de la decisión del gobierno federal de cancelar temporalmente la evaluación de los docentes en este país. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro nuestro? ¿A quién beneficia que se suspenda de estas cosas? ¿Con esto muere? ¿La más importante y trascendental de las reformas? ¿Ganará la gente? ¿Pierde el estado? Ya nos lo dirán en unos minutos. ¡Horale! En ese momento, chamacos, 6 de la mañana con 47. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Horale! El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Horale! 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 ¡Horale!